La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato confirmó la muerte de Yuno en Salvador Barrientos Olvera, El Pollo, quien era uno de los exponentes y precursores del skate en la ciudad de León. El cuerpo del hombre de 40 años fue localizado en estado de descomposición en la zona conocida como Los Temazcales, a 200 metros del balneario de Comanjilla, la madrugada del jueves de ayer. Familiares y amigos de Barrientos Olvera denunciaron en redes sociales su desaparición desde el pasado 31 de julio. La madre del patinador profesional indicó en entrevista para Azteca Bajío que a las 5.30 de la tarde del viernes fue la última vez que tuvo comunicación con su hijo y que localizaron abandonada y con una infracción la camioneta en la que salió en la colonia Paseos del Maurel el domingo por la tarde. Autoridades de la Procuraduría de Justicia confirmaron que El Pollo murió estrangulado. En redes sociales, amigos de Yuno en Salvador manifestaron su dolor y lamentaron la pérdida del hombre que pasó gran parte de su vida en la patineta. El escato había nacido en San José, California, pero cambió de domicilio a la ciudad de León donde su talento en la patineta lo llevó a ganar premios y reconocimientos a nivel estatal y nacional. El Pollo era miembro de la Nación Skate AC y apenas el pasado 21 de junio, el Día Mundial del Skate, se le vio entre cientos de jóvenes que desfilaron a bordo de sus patinetas y bicicletas, desde la Deportiva Enrique Fernández Martínez hasta el Parque Hidalgo. En Facebook, la comunidad de skate lamentó la muerte que ha conmovido a los leoneses. Jorge Hernández, Zona Franca.